Ok, ya se solucionó el problema, como le estaba anunciando. Solamente no puede estar con nosotros Sharon Pérez, que estaba prevista para esta charla. Sin embargo, tenemos otra participación. Por favor, adelante. El micrófono, por favor, Abel. Solo observen la imagen. Ok. El micrófono, por favor. El micrófono, por favor. El micrófono, por favor. El micrófono, por favor. Tomen un minuto para pensar en la persona que acaban de ver. Hola, hola, hola a todos. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Bien. Hola, chicos. ¿Se oyen? ¿Me oyen? Respondan, por favor. Muy buenas tardes, si lo puedo escuchar bien, si lo puedo ver. Super, qué bien. Bueno, bienvenidos a todos. Esa fue como una breve introducción. Soy Sharon Pérez, no los planté, no pasó nada. Todo está bien. Solo era parte de esta dinámica para empezar un poquito a hablar de esta parte de derechos humanos, del arte y demás, entonces a partir de este tipo de dinámicas en las que de repente tenemos que ir observando a las personas y ponernos de repente en el lugar de esta persona, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar a partir de esto. Yo voy a empezar a preguntarles algunas cosas en función a la persona que hemos visto y van a ir respondiendo lo primero que se les venga a la mente, ¿no? Entonces necesito que todos estén así como pilas y que participen. Aquí no hay nadie que se vaya a equivocar, por si acaso, todos participamos y eso. Entonces aquí vamos. La primera. ¿Usted cree que esta persona es indígena, mestiza, blanca, alemana, de otro país? ¿De dónde creemos que es? ¿De qué origen? Chicos. Hola. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Repito la pregunta. Sobre el chico que vimos a principios. Sí. Es una persona boliviana como cualquiera, supongo. Ya supe. ¿Alguien más? Las opciones de selección eran, a ver, indígena, mestizo, blanco, extranjero, boliviano. A mí me parece que era boliviano. Ya, súper. Indígena, mestizo, blanco. Chicos, ¿están ahí? ¿Están ahí? Ahora, ¿alguien más que tenga alguna idea, que piensen que no, de repente que no era? ¿O que sí era? ¿Chicos? Despierten, despierten, chicos. Creo que somos hartos en la clase, así que responderemos sin miedo. Para aquellos que dijeron que es boliviana o boliviano, ¿por qué razón pensamos que es boliviano o boliviana y por qué sería mestizo? ¿Chicos? ¿Están ahí? Chicos, necesito que den señales de vida. Tenemos súper poquito tiempo y lo importante es que en realidad ustedes participen para poder ingresar a esta parte del tema de lo que queremos hablar hoy. Así que vuelvo a preguntar, ¿por qué pensamos que es boliviano o boliviano? ¿Por qué sería mestizo o mestiza? Es igual que muchos que nosotros. Súper. Ok. Es una buena respuesta. Vamos con la siguiente. Si ustedes tuvieran que dirigirse a esta persona en la calle, ¿se dirigirían a ella como señora, señorita, amiga, chica o chico? Chicos. Amiga, súper. ¿Alguien más? Somos 25 en sala y solo hay una respuesta. Vamos, reaccionen muchachos, reaccionen. Señora, puede ser. Ok. Señora. Igual, la amiga le diría yo, súper. Como una persona cualquiera y con respeto. Súper. Ok. Vamos por la siguiente. ¿Cuál cree usted que puede ser su lugar de trabajo? Ninguno en una universidad. Es una empresaria, comerciante. ¿Cuál de estas opciones? Repito. Espacios de trabajo podría ser ninguno que no tiene empleo. Dos en alguna universidad. Tres, empresaria. Y cuatro, comerciante. Sin miedo. Lo primero que se les venga a la mente. ¿Alguien dijo algo? Universitaria. Universitaria. ¿Comerciante? Ya. Ninguno, súper. Ahora. Nos pasamos a la siguiente pregunta que va a relacionar justo a la primera. ¿Cuál puede ser el grado de institución, de instrucción académica? Secundaria, superior, primaria. Secundaria. Secundaria. Yo le veo a la persona muy joven, entonces yo pienso que se formaría. Secundaria. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? ¿Chicos? Secundaria. Ya, súper. Ganó secundaria por mayoría de votos. Y aquí vamos con la siguiente. Según lo que acaba de responder, ¿cuál podría ser el título más alto que pueda tener? Podría ser bachiller, licenciatura, técnico. Bachiller. 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 ¿Alguien dijo técnico también? Vamos bien. Ahora, a ver, nos pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál de los siguientes idiomas cree usted que habla esta persona? Entiende, lee o escribe. Uno, ¿cuál de los siguientes idiomas? ¿Cuál de estos o cuáles de estos creen ustedes que esta persona? Español. 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 Español y quechua. Super. Ahora, basándonos en eso, ¿cuál cree usted que podría ser el segundo apellido de esta persona? Mamani, Condori, perdón, Almeida o Gómez. Almeida. 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 Pandori. Ok. Alguien dice Gómez. Ahora, viendo hasta esta parte, estas respuestas que hemos empezado a dar de que podría ser Mamani, que podría ser Condori, podría ser Gómez, que de repente solo habla español, alguien dijo que hablaba español y quechua, que está solo en secundaria o que llegó a ser solo a bachiller. ¿En qué nos basamos para tener estas respuestas? ¿Qué es lo primero? Solamente una foto. ¿Cuáles son esos elementos que de repente nos indican que esta persona no tiene ningún empleo, por ejemplo? Que de repente alguien dijo que era comerciante. ¿Qué más? A ver, alguna de estas otras respuestas. Sí, o sea, básicamente esas que son como las respuestas de nuestro cotidiano cuando conocemos a alguien. Entonces, ¿cómo hacemos esta valoración? Si son como menos de un minuto, creo, que vieron a esta persona. Yo pienso que los prejuicios están formados por la sociedad. O sea, como que uno está normalizado con lo que ve y pues desde ahí empieza a sacar sus conclusiones y a pensar de la otra persona. ¿Alguien más por ahí? ¿Algún comentario más? Chicos, ¿están vivos? ¿Respiran todavía? Ah, por la apariencia. Súper. Tal cual, como dice, por la apariencia. Ahora vienen dos preguntas que son como de repente mucho más personales y complejas de responder en algunos casos. Y la primera dice, ¿cuál cree que es mi orientación sexual? Heterosexual, homosexual o bisexual. De esta persona a la que hemos visto, ¿no? Homosexual. Ya, ¿por qué? Sin miedo, lo que venga. Aquí nadie se equivoca. La idea es que todos podamos sacar todas estas ideas que vienen en la cabeza. Ahora otra más dijo homosexual. Ok. ¿Cuáles son estas ideas que de repente nos inclinan a pensar que esta persona podría ser homosexual? No se puede saber. La verdad no sé por qué no la conozco bien a la persona. Ok. Tiene un cachito que está muriendo la computadora. Ok. Ok. Bien. Y la última de estas preguntas. ¿Cuál puede ser mi salario, ¿cuál puede ser mi salario? Bueno, el salario de esta persona. Dice, ¿cuál puede ser el salario de la persona que vieron inferior a 2,000 bolivianos, entre 2,500 bolivianos o sin sueldo? ¿Alguien más? ¿Chicos? ¿Alguien más? ¿Chicos? Bueno, aquí van las respuestas verdaderas. Cha-chan. Primero, la persona a la que vieron era yo, solo que con otra ropa. Así que, basándonos en estas cuestiones, yo me identifico como afro boliviana. No soy señora, soy señorita, en teoría. Bueno, los términos son medio complicados, pero sí. ¿Cuál cree usted que es mi lugar de trabajo? Bueno, trabajo de manera independiente, a partir de lo que son mis pinturas, mis cuadros y actividades artísticas. ¿De qué nacionalidad soy boliviana? ¿Cuál es mi grado de instrucción superior? ¿Cuál era el nivel o el título más alto? ¿Licenciatura y diplomado? ¿Cuáles son los idiomas que hablo, leo o escribo? ¿Español, inglés? ¿En qué lugar de La Paz afirmaría usted que vivo? A esa no les pregunté, ¿verdad? Se me fue. Pero bueno. ¿Vivo en La Paz, en la ciudad de La Paz? ¿Cuál cree usted que podría ser mi segundo apellido? Mi segundo apellido es Sillerico, así que tampoco estaba en los nombres que les mencioné. ¿Cuál es mi orientación sexual? Esa no la respondo. ¿Y cuál es mi salario? Bueno, mi salario, no tengo un sueldo fijo, ¿no? Pero sí oscila de repente entre lo que es un sueldo básico y dependiendo en qué época del año estemos y qué actividad artística exista, puede llegar a subir entre 2,000 a 5,000 bolivianos. Esas son las respuestas. Entonces, lo que nos lleva a cuestionarnos un poco lo que decían, ¿no? O sea, cómo tenemos la idea de una persona a partir de las apariencias, ¿no? A partir del espacio donde se encuentra, a partir de estos elementos que nosotros vemos como muy marcados para empezar a entender a las otras personas. No hay elementos que eran muy evidentes, que de hecho ponían en duda hasta si era hombre o mujer, de repente por la ropa. Y ponen en cuestionamiento todos estos aspectos que puede haber de que esta persona tenga un grado académico mayor o menor, que sí cuente con un empleo, que de repente hable más de un idioma. Entonces, todos estos parámetros que yo les fui poniendo en este cuestionario son precisamente a partir de estas ideas que nosotros tenemos cuando conocemos a otra persona. Entonces, lo primero que de repente viene a nuestra mente es esto, ¿no? Estos parámetros que funcionan de manera súper automática, súper rápida. No es algo en lo que estemos pensando de manera consciente, pero está ahí. No es lo mismo que de repente en esta construcción de ideales que tenemos, tener a alguien sentado frente a ustedes con esta ropa, entre comillas, formal, digamos, como que un saquito y no sé qué. Y que esté con esta chompa súper suelta y qué sé yo, que no da una imagen de formalidad. Porque es la forma en la que nosotros tenemos construida nuestra lógica de bueno y malo, de lo que se debe y lo que no se debe de usar en determinados espacios. Entonces, estas construcciones de lo que vemos, de cómo vemos al otro, van muy de la mano de lo que son las violencias estructurales. Entonces, las violencias estructurales son precisamente todas estas ideas que nosotros tenemos negativas hacia otros cuerpos. Y estas ideas negativas se convierten en acciones violentas al momento en el que nosotros prejuzgamos a las personas. A mí me gustó que alguien mencionaba el hecho de no puedo decir o no se sabe porque no la conozco o no lo conozco porque acabamos de verla, digamos. Entonces, como que ahí hay todavía una, de repente, una leve línea en la que pensamos, no, no puedo juzgar. Pero habitualmente lo hacemos y funciona de manera automática. Y por eso eran estas preguntas como para que surjan respuestas muy honestas. Sé que muchos no participaron, no dieron su opinión. Pero sé que al ver a la persona de manera automática ya pensaron qué estaba pasando. Igual como que la cámara estaba puesta de todo lado. Cuando se podía ver, de repente, apariencias que salían del lugar de lo que se tenía pensado para esta clase al decirles, bueno, no está Sharon y va a estar otra persona. Y aparece esta imagen como cortante en todo lo que se tiene pensado. Entonces, ¿hasta ahí alguna opinión, algún comentario? Chicos. La verdad, a mí me parecía muy interesante y creativa la idea de que, digamos, era usted. Yo, la verdad, no me imaginaba que nos podrían mostrar algo así en estos cursos. Fue muy creativo y, la verdad, sí, se hace pensar mucho en cómo uno siempre juzga a las personas antes de conocer. Tal cual. Esa es la parte, de repente, interesante en esto. Es como, o sea, estas dos imágenes que vemos, bueno, esta persona que ven aquí y la persona a la que vieron en un principio son la misma persona. Pero lo que dice a partir de cómo se ve es totalmente diferente y esos elementos son los que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, muy presentes al momento de hablar precisamente de derechos humanos. Porque pienso que estos parámetros y estas formas de pensar al otro son lo que determinan en nosotros esta lógica, ¿no? De este vale más que este otro. O esta persona tiene más derechos que esta otra porque está vestida de X y Z forma. Entonces, esa manera de repente de analizar o de pensar las cosas son como ejercicios en los que tenemos que ir trabajando en las diferentes áreas en las que estemos, ¿no? Entonces, estoy tratando de compartirles algo. A ver, vamos a hacer la prueba. Si sale un furcio, ignórenlo. Suele pasar. Entonces, mientras les sigo comentando esta parte de cómo de repente vamos estructurando estas cosas, espero igual sus comentarios, esta parte igual también es súper importante que ustedes participen y que rompamos esta, de repente, esta barrera entre lo que es la persona que está presentando en teoría en este sistema que tenemos de el profesor frente a los estudiantes. Para empezar a empezar a crear una, de repente, una idea más abierta en la que todos aportamos y en realidad todos, en teoría, estamos aprendiendo de todos. Entonces, esa parte sí me gustaría poder trabajarla. Así que ahorita solo alguien participó. Falta más gente que comente. Buenas tardes. Buenas, buenas. Buenas tardes. Bueno, a mí me parece muy interesante la dinámica que hizo y entonces, pues, me parece muy interesante porque no podemos juzgar a una persona por la apariencia, ¿no? Exacto. Claro. Y de verdad se complica mucho cuando pensamos en estos aspectos de cómo, o sea, cómo armamos la sociedad. ¿No les ha pasado que en algún momento estén en la movilidad? Y si esta persona, así como estaba vestida anteriormente, se sube a la movilidad y les empieza a hablar, ¿ustedes le hablarían? Sinceramente, así, honestamente, ¿ustedes le hablarían? ¿Qué pasa si esta persona, aparte de estar con esta vestimenta, así, llena de pintura? O de repente con los zapatos rotos o lo que fuera, le añadimos que tiene un ligero olor a clefa y a solventes, ¿no? Como gasolina, qué sé yo. ¿Le hablarían? Yo sí. Puede ser un pintor. Son muy optimistas, ¿eh? Porque de manera muy, muy, solo les respondería, dice alguien, súper. De manera... Obviamente, solo, él sí me saluda y sí me habla, obviamente le voy a hablar, tampoco voy a contar mi vida. No voy a compartir mucho con él. No voy a tener una confianza al 100%. Súper. Pero sí le hablaría. Comento esto porque en algún momento, o sea, aparte de esto que son los cuadros y las pinturas, en algún momento a mí me tocó estar trabajando haciendo la parte de arte para una película. Y en ese momento, bueno, estás trabajando, estás con ropa de taller, estás creando de repente espacios, por decirte, crear la habitación donde no había, ¿no? Donde era simplemente una sala, entonces vas creando estos ambientes. Y en algún momento pasó dos situaciones muy relacionadas a esto. Una era esta precisamente de subirte a la movilidad y que tu ropa tenga olor a pintura porque estuvimos pintando todo el día. Y... Pero tampoco dio tiempo como para agarrar y cambiarte y ponerte otra ropa. Entonces, estaba con mi ropa de trabajo, con mi obrol, con manchas y todo, y me subía a la movilidad. Y había este olor, pues, a gasolina y a todo. Entonces, me senté en el minibus y la señora del lado hizo este gesto, ¿no? Así como que... Pero literalmente fue esto. O sea, fue el alejarse atrás igual, ¿no? Y empezaron a abrir las ventanas. Y una situación bien incómoda. Y la siguiente que fue, igual así, juzgar a partir de la apariencia fue algo mucho más, de repente fuerte, porque estábamos trabajando justo en esto de armar locaciones. Y había que mover un montón de maderas, de calaminas y cosas para poder armar el ambiente donde se tenía esperado. Y eran unas gradas, porque era un barrio de alguna de las laderas de La Paz. Entonces, como son gradas entre subidas y muy estrechas, no entraba, obviamente, la movilidad. Entonces, teníamos que ser nosotros quienes empecemos a cargar en hombros y trasladar todo este material. Entre ese trajín, estábamos con mi compañero bajando las gradas bien cansados, ¿no? Así como que cargando lo que quedaba. Y pasa un señor con su hijo y empieza a hablar y le dice, ¿ves? Por eso tienes que estudiar, para no estar como ellos. Entonces, para mí era como, ¿qué? Tengo un nivel de licenciatura. Y empiezan a decir que, ¿qué? O sea, que no puedes, digamos, que no tienes instrucción académica y demás. O sea, todo este ejercicio que hicimos, el señor lo llevó a la práctica tal cual. Así como él se guió totalmente por la apariencia. Y esta frase, ¿no? De si no estudias vas a ser como ellos. Para mí fue muy fuerte, ¿no? Porque de repente nosotros tenemos esta imagen o esta impresión también de tener sobreentendido que algunos trabajos son mejores que otros. O de alguna forma dignificar algunos trabajos más que otros, ¿no? Entonces, esa como anécdota que a veces pasa enmarcado en esto. Entonces, hablando justo a esto de las violencias estructurales, el tema de democracia, el tema de derechos humanos. Pero hablando a partir de esta visión del arte. La siguiente, porfa. Tenemos estos espacios, como les mencionaba, de conocer al otro. O sea, ¿qué pasa cuando nos damos la oportunidad de conocer al otro más allá de todas estas etiquetas que empiezan a enmarcarnos en espacios que nos hacen hacer justamente esto, ¿no? La clasificación jerárquica, según rasgos físicos, el estrato social y económico, el grado de estudios, el idioma, entre otros aspectos y otros parámetros que terminan siendo una parte súper fundamental para nuestra relación con otras personas. Pero que, de alguna forma, pesa en nosotros siempre todos estos prejuicios y todas las cosas que ya tenemos de repente marcadas o pensadas acerca de cómo actuar frente a otra persona, ¿no? Entonces, la siguiente, porfa. Esta imagen es súper importante. En esta imagen, por ejemplo, tocando todos estos aspectos que hablamos, ¿no? De juzgar, de ver y no ver. Tenemos dos imágenes. Una al lado derecho de la pantalla, donde tenemos a una persona totalmente enmarcada en estos estereotipos. Y al otro lado, tenemos una persona que representa de repente más nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra historia y todo lo que venimos hablando a lo largo de estos últimos años en lo que implica considerar a Bolivia como un país plurinacional. Entonces, para ustedes, ¿qué les dicen estas dos imágenes? ¿Chicos? ¿Qué opinan de estas dos imágenes? Que las dos personas son totalmente iguales. Iguales en conocimiento, iguales físicamente, iguales como seres humanos. ¿Chicos? ¿Están ahí? ¿Iguales como seres humanos? ¿Iguales como seres humanos? Alguien dice, en el chat, me dice que uno tiene más dinero que otro. Esa respuesta me gustó. Ahorita les digo, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bombarden todo lo que venga a su mente. Sáquenlo, sin miedo. Una diferencia de clases, porque incluso en el hombre de traje, incluso se ve que no es Bolivia, creo que es en Estados Unidos. Y en el otro sí se ve que es de aquí por la, por la vestimenta que lleva, como el aguay y todo eso es característico. Entonces, incluso en eso se ve la diferencia. Súper, a ver, en esta, por ejemplo, en este contexto me parece súper interesante cómo vemos estos espacios o estos referentes que nos dice el fondo de un cuadro, los colores de ambos cuadros. Y cómo esto va marcando estos estereotipos que ya los tenemos de repente bien presentes en cómo construimos nuestra identidad. Porque, de hecho, alguien dice, ¿no? Me dice que tiene más dinero que el otro. En realidad yo pondría eso en una tela de juicio bien interesante, porque no necesariamente aquí habría que preguntar, ¿no? O sea, ¿cuál de los dos creen que tiene más plata? Según, basándonos en esta respuesta del chat, ¿no? Porque por lo general asociamos que todo este formalismo de un traje y de todo lo que tenemos como ideal de hombre blanco implica que tenga más plata que una persona indígena. Pero también podría ser al revés, ¿no? Porque bien sabemos que en el caso de la cultura aymara, indígena, no necesariamente son gente pobre. Sin embargo, se ha creado este y esta, tenemos esta construcción de lo que implica ser indígena, de lo que implica ser aymara, que es pobre. Entonces, en muchos casos eso es totalmente equivocado. Si nos adentramos un poquito más en lo que es la convivencia, lo que son las fiestas que tienen, todo esto de los rituales, de sus tradiciones, siempre implica un tema de poderío. Esto mismo de los prestes, por ejemplo, ¿cuánta plata se maneja en un preste? Entonces, ¿cómo tenemos una lógica de repente de que siempre el hombre blanco tiene más plata que el indígena? Pero esto es precisamente a partir de cómo se ha ido construyendo el centro. Entonces, muchas veces yo hablo precisamente de esto de mover el centro porque en muchas ocasiones tenemos este imaginario de ver para afuera, más que ver a nuestra identidad. De repente en los últimos años hemos empezado a mover un poquito este centro, dejar de ver tanto hacia lo que sea hacia afuera para empezar a valorar lo que es la identidad, la cultura, lo que son nuestras diferentes y diversas pequeños pueblos, naciones que conforman el Estado boliviano. Entonces, yo creo que este ideal de mover el centro va a partir de esto. O sea, mover el centro quiere decir empezar a replantear alrededor de quién gira la vida, ¿no? Porque de hecho todo el contenido, material de música, el material de películas, de repente de series, tal vez ahora hay alguna que otra serie más contemporánea, más alternativa, perdón, que va en relación a enfocarnos a otros espacios o otras culturas. Pero por lo general todo el material que se maneja va enfocado a esto, ¿no? O sea, Estados Unidos es la clave de la clave y lo mejor del mundo y todas las crisis en las películas que pasan y los que tienen que salvar el mundo siempre es Estados Unidos y el resto de las culturas no cuentan, ¿no? Entonces, esa lógica lamentablemente es algo que aún tenemos en los textos, en nuestros espacios de formación, tal vez no de manera tan cruda y directa como se hacía antes, porque por lo menos ahora se menciona a otros pueblos, culturas y naciones en Bolivia. Sin embargo, aún nos falta mucho para poder ahondar, para poder realmente conocernos entre bolivianos, ¿no? Entonces, algo que ha sido muy evidente el año pasado, durante esta crisis en octubre, cuando ha habido esto de los temas de gobierno, temas políticos, surgieron cosas que en algún momento ya se creían superadas, que son precisamente esto que hablamos ahora, ¿no? Esto de las etiquetas, esto de tener específicamente la lógica de ciertos espacios muy marcados, que tanto así que surgían nuevamente estas frases, ¿no? De estos caras o estos indios, estos... Entonces, como todo ese odio, toda esa parte que se pensaba superada durante los últimos años, en realidad ha sido simplemente como un espacio en el que se ha tapado de alguna forma, ¿no? Se ha puesto bajo la mesa un tema que sigue presente, ¿no? Y en esa parte también es super fuerte empezar a replantearnos desde qué ángulo, desde qué punto hablamos de igualdad de personas, de igualdad de derechos, de lo que es igualdad en tema de... Como seres humanos decían, algunos de ustedes decían, no, son iguales. Y es verdad, o sea, somos iguales en tema de capacidad física, capacidad intelectual. Los conocimientos que aportan ambas partes de repente son muy diferentes, pero también va a partir de esta construcción de identidad y de cultura, ¿no? Entonces, algo que siempre lo menciono es que no... Pienso que no hemos trabajado todavía el tema de esto de conocer al otro. Hemos hablado durante muchos años acerca de lo que implica el tolerar al otro, ¿no? Ah, sí, soy tolerante, pero tenemos que olvidarnos de esa palabra. Yo pienso que no es tanto el tolerar al otro, sino entender, comprender, valorar, amar a otras culturas, ¿no? Porque finalmente, yo creo que estamos en un espacio donde todos somos bolivianos, ¿no? Entonces, estas diferencias que son marcadas, que son creadas en nuestra formación desde chiquitos, de repente ahora empiece a cambiarse esa perspectiva, pero todavía es muy presente, ¿no? Y nosotros creo que como jóvenes que estamos en este espacio de formación, en este y otros espacios, ¿no? De formación, tenemos como que toda esta misión a partir de cualquier carrera en la que estemos, ¿no? O sea, trabajar a partir de esta visión. Bueno, a mí me gusta mucho en los comentarios que de repente alguien pone, las dos personas son iguales, nada que ver el dinero. Ambos pueden ser personas importantes con raíces diferentes, tal cual, ¿no? Entonces, empezar a pensar desde estos espacios creo que es súper importante. ¿Y por qué menciono esto en un tema donde se supone que tenía que hablar de arte? Porque está muy relacionado el arte. Si pasamos a la siguiente imagen, por favor. Estamos muy, muy presente. Ay, no cambiamos de diapositiva. Por favor, podemos pasar a la siguiente. Exacto. El tema de identidad a partir de lo que es el arte. ¿Cómo construimos la identidad en el arte? Justo. Yo creo que la construimos a partir de lo que son estos nuestros espejos. Nuestros espejos en el arte son estos referentes o estas personas a las que tenemos reflejadas, retratadas, ilustradas en el arte. Como hasta hace algunos años atrás, de repente, era mucho más difícil tener aymaras o indígenas pintados en cuadros, presentados en museos, donde la actitud no sea de pobreza, ¿no? Donde la actitud sea de una aymara totalmente empoderado y totalmente orgulloso de su identidad, de su cultura, de su ritualidad y todo esto, ¿no? Entonces, estas visiones se van creando a partir de esto. Nos vamos a la siguiente, por favor. Creo que nos pasamos dos seguiditas. ¿Cómo se va creando esto a partir del arte, no? O sea, nosotros como artistas tenemos precisamente esa misión de, de repente, de tomar todas estas imágenes que tenemos de arte europeo, de lo que conocemos en nuestro cotidiano, y cómo podemos dar la vuelta a estas imágenes, ¿no? O sea, cómo hacemos que esto, si bien ha sido importante, de repente, en nuestra formación, como conocimientos de cultura general, cómo hacemos para poner como protagonistas a nuestra gente en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, cómo a partir del arte puedes generar estos espacios donde sean visibles estas idealidades, estas luchas de identidad, ¿no? En la siguiente, por favor. Este cuadro. Les planteo este cuadro, por ejemplo, donde tenemos precisamente esto de lo que hablábamos de las etiquetas, porque este cuadro se llama La Olimpia de Manet, y si alguien tiene algo de tiempito y empieza a googlear sobre este cuadro, después de la charla, obviamente, se darán cuenta que este cuadro fue algo muy emblemático en su momento, porque Manet presenta a la mujer blanca, desnuda, en un estado de total relajación, de mucha calma, frente a una situación social y económica muy contradictoria, donde la figura también de cómo se construye el tema de la mujer, que es un tema igual, súper largo para desarrollarlo, pero estos estereotipos también de los espacios que debe ocupar una mujer o no, son de alguna forma refutados por este artista en ese momento, y este cuadro implica una fuerte relevancia para las mujeres, entonces decían, sí, pero es que Manet las pintó así, obviamente había otro grupo que se sentían indignados, entonces generó mucha controversia, sin embargo, en este mismo cuadro tenemos, si se dan cuenta, un segundo personaje, y lo tenemos de repente un poquito más atrás, oscurecido entre el fondo, cerca de un gato negro, donde se plantea la imagen de la mujer negra como un segundo plano, casi sin importancia dentro de la pintura, pero también dentro de una sociedad que era así como se veía, y de repente esos discursos todavía continúan en muchas de nuestras sociedades, en muchos de nuestros imaginarios, entonces, cómo se cambia la visión a partir de quién pinta el cuadro y quién ve el cuadro, no creo que el cuadro sería lo mismo si hubiera sido pintado por un afrodescendiente, porque ahí existe un tema de empezar a hacer la representación a partir de lo que a ti te identifica, de lo que tú quieres mostrar en el cuadro, entonces, por eso pongo como ejemplo este, porque ahí tenemos precisamente estas dos representaciones de lo que para unos puede significar total libertad, para otros continúa siendo una opresión, y todo esto es una forma muy fuerte en cómo se ha ido construyendo la historia del arte y la historia del arte que también nos va contando la historia del mundo, pero también seamos conscientes que este arte es el arte europeo, hablando precisamente de esto del centro, que se queda en este espacio, que se queda en este centro, donde mirar desde el europeo todo esto es arte, entonces, todo lo que se empezaba a realizar en Latinoamérica no lo era, y se empieza a calificar como simplemente artesanías, ¿no?, o cosas que se iban realizando, pero sin importancia, entonces, igual los invito a poder visitar en algún momento el Musef, no sé si están empezando ya a abrir las salas, tengo una parte de la biblioteca, ahí pueden encontrar unos libros súper interesantes, donde habla precisamente de esto, de la identidad y del arte dentro del contexto latinoamericano, del contexto boliviano, y cómo hace esta relación con el arte europeo, estos textos fueron realizados a partir de lo que es el arte textil, de investigaciones realizadas por Elvira Espejo y gente del Museo, del Musef, entonces, en estos textos igual van a poder encontrar, como les digo, referencias de cómo nosotros también teníamos nuestro círculo cromático, que no necesariamente son con los colores primarios de este círculo cromático conocido por Europa, ¿no? Entonces, como nosotros teníamos otra forma de composición de color, de imagen y de todo, que no es considerada como arte, entonces, ahí hay una pelea también súper fuerte de definir qué es arte y qué no es, pero al mismo tiempo que definimos qué es y qué no es arte, estamos también definiendo qué es nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra imagen, entonces eso, podemos pasar a la siguiente, igual me avisan cómo andamos en tiempo también, ella es Keina Erikson y me parece importante poder nombrarla, porque justamente ella hacía este análisis también de esta pintura, porque ella se presentaba de manera muy interesante cuando hacíamos las actividades, esto fue en el Museo Nacional de Arte el año pasado, donde estábamos dando justamente unas charlas para poder, de alguna forma hablar del tema de la identidad afro en un contexto boliviano y latinoamericano, y cómo esto era importante para un espacio como el Museo Nacional de Arte. Entonces, cuando ella se presenta era muy interesante porque hicimos una dinámica muy similar a la que estuvimos trabajando hoy con ustedes, de esto de las apariencias, pero en el caso de ella se presentaba como, Hola, soy Keina Erikson, soy historiadora, soy filósofa, soy antropóloga, soy, o sea, un, como siete títulos, hablo como cinco idiomas, ¿no? Y empieza a destruir toda esta su formación académica. Y dice, alguien tiene una pregunta y no falta alguien que pregunta, entonces, ¿usted es de Brasil? Y ella dice, sí, soy de Brasil. Y no baila zamba, le dice, y ella vuelve a repetir, mi nombre es Keina Erikson, soy historiadora, curadora de arte, hablo alemán, inglés, tatatata, ¿no? Y empieza a repetir nuevamente su presentación. Y todos se quedan así como, ¿y por qué no respondió? Sí, sí bailo o no, no bailo. Entonces, ella dijo, algo que yo he aprendido a hacer, que no me gusta, pero que siempre lo hago, es mencionar justamente qué he hecho, o sea, qué hago, qué investigo, qué trabajo, qué me dedico. Porque lo primero que piensan, ah, es negra, es de Brasil, baila zamba. O sea, esta asociación del baile como algo exótico y de la cultura afro a nivel latinoamericano, a nivel internacional, continúa muy presente. Y cómo tenemos esta forma de empezar a idealizar los cuerpos, ¿no? Entonces, ella decía, para mí, no debería ser necesario presentarme con estos títulos, pero lo hago evidente ahora, porque precisamente, o sea, tú estás resumiendo, le dijo a esta persona que preguntó, tú estás resumiendo todos estos títulos solo a una cosa, ¿no? A que yo bailo zamba. O sea, se resumía a una sola cosa, todo lo demás que ella había dicho, que había trabajado, que había hecho, que había estado, que era de hecho una de las primeras curadoras negras en Brasil trabajando en espacios, en centros culturales totalmente elitistas, ¿no? Y de repente cerrados para personas afrodescendientes. Entonces, todo este trabajo que ella había hecho se anulaba el momento que alguien preguntaba, ah, entonces baila zamba, ¿no? Y lo mismo sucede si nos vamos a un contexto boliviano. Si les menciono, ¿qué hacen los afro bolivianos? Lo primero que viene para muchos a la cabeza es la salla. Entonces, por consiguiente, la pregunta que sigue es, ah, entonces tú bailas salla. Y yo respondo cosas muy parecidas a la Kenia, de hecho. No, porque ahí es como empezar a retirar estas etiquetas de las que hablábamos en un principio. Y replantearnos a partir de, o sea, de qué punto estamos hablando o estamos interactuando con, con estas personas, ¿no? O sea, no solo con el tema de la cultura afro, sino con el resto de las identidades y de la, de los pueblos que, que están y que los he estado mencionando a lo largo de, de esta charla. La siguiente, por favor. Siguiente. Sheila Walker, esta es importante. Cuando les hablaba en algún momento la importancia de tener espejos en el arte, también va un poquito más allá. Somos muy diversos. Ahorita en el grupo estamos 29 personas. Imagino que cada persona tiene un ideal o alguien a quien admira, sea un artista, sea un cantante, un escritor, N y mil cantidades de personas que pueden pasar por mi mente y que son parte de lo que ustedes identifican o de este ideal de querer ser. Yo menciono a Sheila Walker porque para mí fue una persona que, que marcó justamente este paso de replantear mi identidad y mi arte para empezar a crear un espacio mucho más personal. Pero esto surge a partir de que ella fue la primera mujer negra, literalmente, que yo veía entrar a una sala totalmente orgullosa de su identidad, de sus raíces y más aún hablando sobre la historia afro boliviana. Entonces, para mí ella fue un referente, es un referente muy importante porque es esto, no es este tener espejos. Cuando la conocí, yo dije, yo quiero en algún momento ser como ella. Entonces, ¿cómo para nosotros es importante ser en algún momento ideal el espejo de alguien de estas nuevas generaciones que se van construyendo cada día? O sea, ser personas referentes quiere decir que nosotros tenemos que ser muy buenos profesionales en lo que hacemos, o sea, no conformarnos de repente con simplemente, ah, bueno, voy al trabajo y no me queda de otra, sino realmente apasionarnos y disfrutar de lo que hacemos y en algún momento ser el espejo de alguien o la persona que empuje y motive, ¿no? A partir de esto precisamente que les menciono, ¿no? De ser conscientes, ser responsables con lo que es tu identidad, con lo que es esta construcción como persona, como ser humano, a partir de respetar los derechos de otras personas, ¿no? El siguiente. Creo que hay dos seguidas que podemos pasar. Bueno, él es mi papá, igual mi motivación en todo. Y esto ya de las fotografías, ¿cómo, o sea, cómo empiezo a plantearme esto de la identidad y la cultura afro? Tras un análisis de lo que era la piel y demás, ¿no? Entonces, son como ensayos que fueron surgiendo, que como artista igual siempre pasa esto de estar con prueba y error y en algún momento encuentras lo que realmente quieres hacer. Entonces, en las siguientes imágenes les voy a mostrar a alguno de mis, de mis pinturas ya con las que estoy los últimos años. Podemos pasar las siguientes, por favor. Más. Unas dos o tres más. Creo que son varias de estas. Ay, justo. Estas ya son las, las pinturas con las que empecé a trabajar durante los últimos años y de hecho fueron las que en algún momento se convirtieron en el espejo de otras personas, Empezar a retratar a afro bolivianos no fue desde una perspectiva de, de así crear un espacio de qué bonito se ve, no hay qué lindos que son, sino en realidad de, de tocar esto que les mencionaba en algún momento, no la misión que tiene el arte de poder mostrar estos otros espacios, de poder ser, qué sé yo, este, o sea, crear este, este espacio donde uno se identifique, donde uno se vea representado, no? Entonces eso pasó muy fuerte con, con el tema de lo que son las pinturas y tocar el tema de, de los retratos afro bolivianos, no? Y en algún momento esto también se ha convertido en, la razón de lo que hago, la razón de mi vida, que va a partir justamente de, de reconocerme como, como afro boliviana, pero es reconocerme no solo como una etiqueta, no? Sino el asumir todo lo que implica el estar habitando un cuerpo negro, el asumir lo que implica un contexto histórico, doloroso, y cómo conviertes esta historia en algo positivo, en algo que, que de repente pueda aportar a otras generaciones, cómo aportas a partir de la pintura para lo que es la construcción de identidad o de autoestima de, de otros afro bolivianos, no? Entonces creo que ahí podemos pasar unas dos. Y así como para ir cerrando, bueno, son otros experimentos. Esa es una de las primeras puertas, igual como el arte rompe de repente estas barreras y permite no quedarnos solamente en el 2D y pintar solo en lienzo, sino que el arte es algo que está constantemente renovándose, creando espacios, creando nuevas, nuevas ideas y nuevas formas de, de debate y de, de esto, De lo que es la imagen afro boliviana y, y otras identidades. Creo que hasta ahí, si no podemos pasar unas dos, que tal vez se vean alguna obra mucho más de cerca. La siguiente, que es súper larga. Es más, 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 más. Ahí están las puertas que fueron recorriendo y esto precisamente igual como a partir del arte, se crea estos espacios de, para poder hablar de la identidad y la cultura y poder empezar a hacer una lucha con el tema de derechos humanos que en algún momento no se me habría ocurrido cuando conocí a Sheila Walker, nunca había pensado terminar hablando de derechos humanos o ver la importancia de, de estos temas y cómo puedes abordar estos temas con el arte. Entonces, creo que, que hasta ahí, si hay algunas preguntas o dudas, comentarios también buenos, malos, lo que venga a su mente está ahí. Eso es, muchachos. Buenas tardes. Quisiera agradecerle por la exposición. Fue muy interesante. Me gustó mucho y también me inspiró. Entonces, quisiera agradecerle, ¿no? Y quería comentar también porque siento que fue un tema muy importante y es, es terrible como existen tantos estereotipos en la sociedad actualmente, ¿no? Y también hace mucho tiempo ya atrás y pues leí el libro de, Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de Latinoamérica. Y pues me impactó mucho. Recién lo estoy leyendo y me daba mucha, mucha rabia cuando lo leía porque justamente hablaba sobre personas indígenas y cómo es que los colonizadores vinieron. Y lo crueles que eran, a pesar de que todos somos humanos, ¿no? y todos merecemos respeto. Pero ellos llegaron y les quitaron todos los derechos solo porque no eran como ellos. Y no, no es que no sean como ellos, es que tenían otra forma de vivir. Y eso a mí me impactó mucho cuando lo leí y lo sigo leyendo aún. Pero me dio mucha rabia y es que siguen existiendo estereotipos y siento que es algo que hay que romperlo. Muchas veces me ha pasado a mí que la gente tiene estereotipos, ¿no? Sobre cómo uno tiene el pelo o, no sé, su piel o cosas así. Y pues yo tengo el pelo corto. Me gusta mucho tener el pelo corto porque me siento más cómoda. Y muchas veces me ha pasado que hay personas que me dicen que soy lesbiana. Y eso a mí no me molesta porque no me molesta. Y pues, pero han llegado casos en los que me han llegado a agredir, ¿no? Me han llegado a hacer comentarios extraños. Una vez me pasó que una amiga de otro colegio vino a visitarnos, pues, a mi colegio. Y yo la fui a saludar y sus amigos vinieron y le dijeron, no, oye, no la saludes. Y ella les dijo, ¿por qué? Y ellos le dijeron, ¿por qué es lesbiana? Y yo, ¿de qué? Pero somos amigas, ¿qué onda? Y no sé, la gente tiene muchos prejuicios. Y siento que son cosas que hay que romper. Y más que todo, es parte de uno, ¿no? También afectan demasiado las redes sociales, el medio. Y son cosas terribles. No sé, quisiera hacer algo para cambiarlo, ¿no? Y creo que todos podemos hacer algo porque es algo importante para que el mundo cambie, ¿no? Y dé un giro para ser mejor. Gracias. Exacto, más bien, gracias igual por... Yo creo que todos los que están participando ahorita desde este tipo de espacios son jóvenes, son gente que está con esta motivación de querer hacer algo, ¿no? O sea, no estamos tranquilos de solo quedarnos en casa, viendo pasar la vida mediante el WhatsApp, mediante el Facebook, el Instagram y todas estas redes sociales. O sea, no estamos en espacios donde queremos información que nos mueva el piso. Yo creo que, de hecho, así, los 29 que estamos en sala ahorita ya implica que queremos hacer cambio, ¿no? O sea, que hay cosas que no nos gustan, que no nos parecen o que nos chocan, como esto de los libros que tú mencionas, de este libro que mencionas. Entonces, hay diferentes cosas que están presentes y lamentablemente no se puede retirar simplemente las etiquetas de un rato a otro. De hecho, esta dinámica yo la repito mucho, pero la aprendí de un profesor que se llama Ramiro Garcés en un diplomado precisamente de violencias estructurales. Y creo que ese diploma para mí fue como un sopapo de entender la vida desde otros aspectos, ¿no? O sea, empezar a darme cuenta que, como este libro que tú dices, ¿no?, de las venas abiertas, dices, ¿y por qué tanta diferencia, no? ¿Y por qué se ha construido así? ¿Y por qué esto y por qué? Y surgen tantas situaciones de incomodidad que te molesta, que te da rabia o que a veces hasta lloras de rabia, de impotencia. Pero no puedes creer que ha habido tanta crueldad entre seres humanos, ¿no? Entonces, estos espacios son precisamente para eso, ¿no?, para poder tener de repente esa chispita o ese empujoncito para decir, no, esto no me gusta o esto me gusta o esto es lo que quiero hacer. A mí me costó y todavía me cuesta mucho trabajo eliminar estas etiquetas de manera automática. O sea, cuando ves a alguien, lo primero que piensas, ¿no?, ¿de dónde viene esta persona o cuál es el lugar donde vives? O ahora con esto de la pandemia, ¿cómo juzgamos o etiquetamos a las personas a partir de cómo traen el barbijo, por ejemplo, no? Que eso de repente va en un margen mucho más cotidiano de ver a alguien totalmente cubierto con su traje de bioseguridad y ver a alguien que está en la calle vendiendo algo para ganarse el día y que no tiene de repente todas estas medidas de bioseguridad que en teoría deberíamos tener todos. O sea, todas estas diferencias sociales se hacen muy, muy evidentes, muy marcadas, pero las vemos en el cotidiano, ¿no? Y por eso yo lo comento, a mí me ha costado mucho trabajo a partir de este ejercicio que hicimos con Ramiro Garcés, ¿no?, de empezar a no etiquetar porque es este automático, ¿no? Como tú dices, el pelo corto o lesbiana, o como hace rato, tiene el buzo y la ropita y la gorrita, es un niño, ¿no? De hecho, piensan muchos que soy niño, ¿no? Entonces, eso es algo que va para trabajar con nosotros, ¿no? De hecho, por eso hice la dinámica porque a partir de esto, ya sé que mañana o más rato, si tienen que salir a algún lado, van a estar de repente con esto en la cabeza de qué pasa cuando ves a otra persona y cómo en automático empiezas a etiquetar, ¿no? Y empezar a dejar de hacer eso es todo un proceso, ¿no? Pero que ayuda mucho. Muchas gracias. Y sí, siento que uno tiene que ser uno mismo y dejar las etiquetas atrás, ¿no? Porque son cosas que a uno les cierra la mente. Y, no sé, quería agradecerle. Muchas gracias. A ustedes, a ustedes, hay que ser valientes para estar en estos espacios, ¿eh? Para no conformarnos, no tenemos que conformarnos, chicos. A ver, alguien dice en el chat. Me llena de curiosidad lo siguiente. ¿Cuál fue su experiencia sentimental en esto de la pintura y de la lucha que usted tuvo? ¿Qué fue lo que la motivó? Ah, supe, mi papá. Mi papá es mi motivación. Bueno, fue y es mi motivación. Yo creo que algo que no mencioné en un principio, yo vengo de una familia de papá afro, de chica loma y de mamá mestiza. Entonces, durante mi crianza nunca hemos hablado de temas de identidad, ni de cultura, ni de si era afro, si era mestiza, si era algo, no, nada. Nunca tocamos el tema. Entonces, cuando siento mucha afección respecto al tema fue cuando entré a la etapa de secundaria del colegio donde, por naturaleza, los adolescentes somos muy crueles. Y decimos lo que pensamos, ¿no? Vea, ay, que está flaca o que ese es su cabello que parece viruta, ¿no? O que si fuera la CIA sería más normal. Entonces, todas estas cosas que estaban dando vueltas en mi cabeza durante varios años se hicieron mucho más presentes en la universidad. Y por eso la mencionaba también a Sheila Walker porque ese momento de conocerla, o sea, de empezar a estar en espacios donde se hable de cultura afro, fue como el primer paso para todo lo que se venía después, ¿no? Entonces, conocerla a ella fue darme cuenta que de repente el ser negro no es algo malo, que hablar de identidad tampoco es algo malo y que, de hecho, el arte era un buen espacio para poder hacerlo. Entonces, sí tuvo mucho que ver lo emocional, lo sentimental en este proceso. De hecho, el pasar por una relación que fue muy tormentosa, una relación sentimental muy complicada, donde yo permitía mucha violencia emocional, ¿no? Y mucho manejo, ¿no? Esto de me quedo porque soy fea o me quedo con esta persona porque no voy a tener otra oportunidad de estar con alguien más. O es que él es tan perfecto y yo tan poquita cosa que mejor no, ¿no? O sea, mejor le aguanto, mejor espero, mejor esto. Entonces, el momento que empecé a tomarme muy en serio esto de mi identidad, de asumirme como persona, asumirme como persona afro y tomar las riendas en esto fue como dar un cambio a todo esto, ¿no? A esto que mencionaba de lo emocional, a esto de mis relaciones con otras personas también, relaciones amistosas, sentimentales también. Entonces, como el momento en que yo tomo esta decisión y asumo, por eso les decía, no, el asumir que habito y que estoy en un cuerpo negro, asumir todo este pasado y toda esta historia y todos estos temas, digamos, que marcan la identidad de una persona, fue como despegar y querer enfocar eso en mi trabajo, ¿no? O sea, pero sí llevó bastante tiempo que poder plasmar finalmente en las pinturas que mostraba y ahora en proyectos que estoy haciendo que ya tienen más que ver con performance, que tienen que ver más con arte visual, más que lo plástico o de repente combinando ambas artes, ¿no? Pero ha sido todo un proceso de querer mostrar la identidad y la cultura afro en el arte, ¿no? Entonces, sí, creo que la principal motivación ha sido mi papá porque en algún momento él no se reconocía como negro, como afro. Él siempre negaba esto porque él ha pasado por situaciones de racismo muy, muy fuertes, muy violentas. Se crió con una familia que no era su familia. Entonces, este acercamiento hacia mi familia por parte de mi papá es también una carencia que en algún momento la sientes, ¿no? Y en algún punto yo llegué a entender toda esta cosa de negación de mi papá de decir que no era negro porque le dolía hacerlo, ¿no? Pero en algún momento sí cambió él y empezó a asumirse como afro boliviano cuando yo empecé a hablar justamente de esto, de nuestra historia, de nuestra identidad, de cómo la cultura afro a nivel internacional había construido muchas cosas o que ver desde el otro lado, ¿no? Que éramos un pueblo que no era esclavo sino que fue esclavizado. Entonces, que teníamos mucho conocimiento y así, ¿no? Un montón de cosas que fueron partes de construir y cómo él en ese momento asumió que era afro boliviano y a partir de eso su lógica de cómo construir su vida también empezó a cambiar, ¿no? O sea, él no pudo ver todo este proceso artístico porque justo él falleció el año que empecé con mis exposiciones, pero siento que él continúa haciendo ese empuje, esa parte motriz de hacer, ¿no? De la razón de por qué hacer arte con esto de identidad. Respondiendo a esa pregunta, me he explayado mucho. ¿Alguien más, chicos? No sé cómo andamos igual de tiempos. Si alguien más quiere compartir algo, comentar algo, tiene alguna duda, alguna pregunta, no sé, lo que quieran, este es el momento. Bueno, le agradezco por la charla que nos brindó y por también enseñarnos a que también no debemos prejuzgar a una persona o a varias. Bueno, a mí me gustó y a varios de mis compañeros también espero que les haya gustado lo que nos explicó. A mí me encantó y pues muchas gracias por la charla que nos brindó y por la nueva mentalidad también que nos está incluyendo. De pensar antes de prejuzgar. Ok, muchas gracias. Gracias igual, gracias. Gracias igual a ustedes. Gracias. Están por ahí. Igual aprovechando como buena artista a hacer promoción del arte, los invito a que en algún momento nos desconectemos de esto que conocemos como cable, las películas comunes. Y todo esto que viene de este otro espacio que les mencionaba, de este otro centro, para poder involucrarnos más en espacios artísticos. En YouTube ahora han subido bastantes videos de lo que son performance, de lo que son acciones de teatro, de danza, que tienen mucho que ver con temas sociales, pero enfocados desde otro punto. O sea, no van a ver historias con final feliz, de hecho, no van a encontrar cuerpos perfectos bailando. Y creo que ahí está la riqueza también y que aporta mucho para poder replantearnos esto de los estereotipos de belleza, de los estereotipos de lo perfecto, de lo ideal. Porque vemos otro tipo de cuerpos mostrándose, ¿no? Entonces, en algún momento, si tienen tiempo igual, pongan en YouTube, pueden poner como artes alternativas o performance con tal tema, ¿no? O sea, ustedes busquen el tema que quieran y van a encontrar acciones performáticas, acciones teatrales y demás, que les va a aportar mucho porque creo que el arte es esta parte sensible que te da de repente un sopapo y te hace reaccionar y te dicen, no, esto no es así o esto pasa en la sociedad o esto sienten. Entonces, es como una puerta abierta a muchas emociones y muchos sentimientos que a veces nos limitamos porque pensamos que el arte es solamente esto, ¿no? Cuadros, pinturas, esculturas y ahí murió y en realidad no, hay mucho más que ustedes pueden conocer, que pueden explorar y ahí está esa puerta, ¿no? Bien, licenciadas, y eso es todo. Creo que culminamos la charla, ¿verdad?, de Derechos Humanos. Entonces, nos veríamos entonces con los demás a las 5 de la tarde para la charla de medio ambiente. No se olviden que vamos a enviarles el link por correo electrónico. Si a alguien no le llegara, por favor hágamelo saber inmediatamente para que le vuelva a enviar. Súper, muchas gracias igual por la invitación, por poder hacerme parte de esto, ¿no?, de estas construcciones. Y eso es gracias a todos, chicos, y les mando un abrazo súper fuerte y hay que continuar, pues, desafiando lo que nos han enseñado. Replanteemos todo. Está en nuestras manos tener mejores días, ¿no? Así que un abrazo a todos. Un gusto. Nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias, licenciada. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, licenciada. Muy bonita.